El presidente municipal Yacir Deloya Díaz este lunes comenzó con su primera audiencia ciudadana para acercar más su gobierno a la población tecpaneca en un concurrido evento organizado en la plaza principal general Hermenegildo Galeana. En su mensaje, el primer edil tecpaneco destacó que es una forma mejor de hacer las cosas para conocer de viva voz el sentir de los ciudadanos, de los comisarios municipales, de los comisarios ejidales, así como de los delegados de las colonias de la cabecera municipal. Que ustedes nos puedan exponer cuál es la problemática y cuál es la necesidad que existe en sus colonias y en sus comunidades. Agregó que esta acción de gobierno se llevará a cabo cada 15 días para dar mejores respuestas a los pobladores del municipio de Tecpan de Galeana, por lo que pidió a los funcionarios que le acompañan en esta administración que también pongan su mejor esfuerzo para atender a los ciudadanos como se lo merecen. Acompañaron al alcalde Yacir Deloya Díaz en este evento la presidenta del sistema DIF municipal María del Rosario Díaz Serrano, la síndica procuradora Magno Guadalupe Ríos Caro, los regidores Valentín Gutiérrez Texta, Rosa María Abarca Torreblanca, Miriam González Mendiola, José Antonio Radilla Romero, Emeterio Gama Quirino, José Antonio Gallardo Mejía, secretarios y directores de área. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.